En plena pandemia, digamos, cuando surge esto que de un día para el otro empezamos con la virtualidad, bueno, es como que fue medio complicado, difícil y poder organizar, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte de conectividad. Por ahí es complicado con los niños y con los adolescentes y con los adultos también, porque también hay una cuestión de trabajo y familiar de por medio. Así que, bueno, hubo que ver la manera de organizar todo ese aspecto en lo educativo-pedagógico, ¿no es cierto? Y eso me decías, ¿qué es lo que más se dificultó? Lo que más se dificultó es la conectividad, o sea, por varios motivos. Por cuestión de tiempo, por cuestión de espacio, por cuestión de, por ahí, carencia de recursos tecnológicos. ¿Qué sé yo? Capaz que en una familia, un solo celular o una sola computadora. O no tenían internet, se manejaban con los datos. Entonces, o sea, cosas que por ahí complicaban. Eso era lo más complicado. ¿Esto obligó a muchos que abandonen? ¿O tiene también su parte favorable? O sea, acá ocurren dos cosas. La mayoría de los adultos, el 90-95%, trabajan. Entonces, por ahí, la virtualidad los favoreció porque, digamos, manejaban sus horarios, manejaban su horario de trabajo, su horario de estudio. Porque, bueno, el docente les iba mandando los trabajos, las actividades, los videos explicativos. Entonces, ellos iban organizando los horarios en la medida que podían. Y de acuerdo a las fechas que se les daba de entrega de trabajo, ellos iban presentando. Y está el otro grupo de alumnos que por ahí se les complicaba, se les dificultaba. Porque por ahí, si no tienen una explicación, una presencialidad, ¿no es cierto?, donde puedan ir a la escuela y organizarse, ¿no es cierto?, y que el docente les explique, entonces, por ahí, a esa gente se les complicaba un poco más. Entonces, por ahí, falta de recursos, falta de tecnología y falta de explicación. Entonces, esa es la gente que por ahí se les complicó un poco más y por ahí se dieron algunas pérdidas de alumnos. Pero más allá de eso, lo que quiero hacer hincapié es que, por ejemplo, la matrícula de primero, desde que se cortó la presencialidad, no son muchos alumnos, pero se mantuvo. Los de segundo a tercer año pasaron casi todos y no tuvimos gran pérdida de alumnos tampoco. Estamos hablando de un número de 26 alumnos, más o menos, que mantuvimos. Y lo mismo de cuarto para quinto. Ahí hay un poco más, un poco más de alumnos que por ahí se marcó el abandono o, ¿no es cierto?, la deserción, pero no fue tanto. Pero a lo que me refiero es que los casos que se dieron fue por esto. A otros les surgieron cuestiones laborales, les salieron trabajos nuevos, nuevas oportunidades, trabajos que antes lo tenían ahí pendiente y, bueno, y les surgió. Y, bueno, hay todo un cambio en la cuestión familiar, en la cuestión laboral y, obviamente, eso también afecta, ¿no? Oye, que hablamos de alumnos, ¿cuántos más o menos alumnos hay en este momento? Y en este momento, para ahora, para el comienzo del segundo cuatrimestre, estamos hablando de alrededor de 115 alumnos, más o menos. Bien, ¿número bajo? Un número importante porque son tres cursos nomás. Tenemos primero y en el segundo cuatrimestre tenemos tercero y quinto. Así que el curso más numeroso es este tercero, que armamos dos burbujas porque estamos con 51 alumnos, entonces es un número importante. ¿Ese es el mecanismo que usan ahora, las burbujas? Sí, sí, por el tema de los espacios en las aulas. Entonces, bueno, en las aulas más amplias, más cómodas y donde podemos mantener la distancia, ¿no es cierto?, protocolar. Ahí ubicamos estos grupos numerosos, porque estamos hablando de aulas donde tenemos que ubicar 25 alumnos, entonces tenemos que buscar las aulas más amplias. ¿Y en edades hay mucha más gente joven? Está bastante mezclado. Antes, o sea, en un principio, te estoy hablando de hace unos 10 años atrás, se marcaba mucho el adulto, el adulto más grande, ¿no es cierto?, me refiero de, qué sé yo, de 40 años para arriba y quizás menos jóvenes. Un tiempo de esta parte, por ahí, hubo una época en donde se marcaba el de 18, porque es más, menos de 18 no podemos tomar. Y ahora está bastante mezclado, o sea, tenemos de 20, algunos de 18, y después hay mucho en el rango de 30 a 50 años. ¿Qué le podemos decir a la gente que quiere inscribir, digamos, que no sabe? Bueno, ahora inscripciones ya no. Todavía no. No, 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 aparte, digamos, con la matrícula que tenemos, los cupos se cerraron y es más, la inscripción a quinto la tuvimos postergando porque eran bastantes los que pasaban de cuarto para quinto, así que estábamos viendo ahí, así que fue una inscripción muy corta, muy reducida y acotada porque no nos daban las cantidades, así que una vez que llegamos al tope se cerró la inscripción. Pero bueno, cuando se den las inscripciones, ahora entre diciembre y febrero, que son para primero, para segundo y para cuarto, ¿qué son las prioridades y los requisitos? Tener los 18 años cumplidos, partida de nacimiento, fotocopia del DNI, certificado de séptimo para los que ingresan a primero y el certificado de estudios incompletos para los que ingresan a segundo o año superiores.